Ahora la trocha está junto a ti durante más horas, abrimos para desayunos, te acompañamos en la media tarde y seguimos por las noches atendiéndote como siempre. Sigue en la liga tu equipo junto a nosotros, la trocha desde 1978, la trocha calle Rafael Argeles 9, Algeciras. Sigue en la liga tu equipo junto a ti durante más horas, abrimos para desayunos. Sigue en la liga tu equipo junto a ti durante más horas. Sigue en la liga tu equipo junto a ti durante más horas. Sigue en la liga tu equipo junto a ti durante más horas.